¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Inazuma y débil! Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barruca del mar, ¡avanza! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar. Sea un contendiente amistoso, juega y lo demás el fracaso. ¡Entrenar! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar. Tus sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegar a nuestra ocasión. ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Lluje el estado recordando a Inazuma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Lluje el estado recordando a Inazuma! 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 ¡Vamos, Raimor! ¡Te hará un campeón! ¿Cómo, vosotros otra vez? ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a jugar en su lugar El nivel de los institutos terrestres es mucho más bajo de lo que nos habíamos imaginado Un equipo al que ya hemos ganado dos veces no comprende que jamás conseguirá vencernos Pues a los extraterrestres tampoco les falta presunción ¿No sois capaces de imaginar que podemos haber mejorado? Oh, está bien Creo que para eso los terrestres tenéis un dicho al respecto No hay dos sin tres La Academia Arius ataca Los ánimos están tan inflamados que hasta el hielo se ha derretido Está a punto de comenzar este partido que se lo ha retransmitido en directo por televisión El Raimon contra Tormenta de Géminis de la Academia Arius ¿Entonces de verdad quieren destruir nuestra escuela? Tranquilos, yo defenderé el instituto alpino de ellos ¡Saun! Hay que esforzarse al máximo Ojalá tu ventisca eterna les haga volar por los aires a ese equipo y que no vuelvan nunca Sí No perderé con los extraterrestres Frost, quiero que ocupes el puesto de defensa central Escucha, debes concentrarte en la defensa Ni se te ocurra subir al ataque y por supuesto Te prohíbo que uses la ventisca eterna, ¿de acuerdo? Sí ¿Pero por qué? ¿No podríamos usar la velocidad de ataque que ha desarrollado Saun para jugar contra ellos? No os he pedido opinión ¿Pero qué busca le ha picado a la entrenadora? Eso no tiene ninguna lógica Yo creo que debemos hacer lo que nos diga Pero, Mark Este partido no es solo para proteger al instituto alpino Recordemos que el destino de miles de personas depende del resultado Sí Estoy seguro de que la entrenadora sabe lo que está haciendo Cuando pone a Saun en la defensa Es para ganar Eso es Solo tendremos que demostrar lo que podemos hacer Serán mis tiros los que decidirán la victoria Y yo lucharé con todas mis fuerzas para proteger el instituto alpino y a todos mis amigos Vale Esta vez les ganaremos, te lo aseguro Tenemos que llevar esta victoria a Steve, Sam y los demás Sí Adelante Hoy acabaremos para siempre con la destrucción De la Academia Alius ¡Sí! Bien Los dos equipos están preparados para el partido ¿A quién le sonreirá la suerte esta vez? A los terrícolas o a la Academia Alius El partido está a punto de empezar Si realmente creéis que podéis ganarnos, lo único que puedo decir es que sois más estúpidos de lo que pensaba ¿Qué has dicho? Que digan lo que quieran Ya les cerraremos la boca Con nuestro fútbol ¡Frozz! ¡Mucha suerte! ¡Tienes que defender nuestra escuela! ¡Contamos contigo! ¡Machaca a esos extraterrestres! Bueno Pues seamos como el viento ¡Muy bien! ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos allá! Bueno Vamos a ver si podéis entretenerme un poco Vamos a darles una lección Les enseñaremos lo que hemos mejorado ¡Oh! ¡Kevin ha superado a Hanus! ¿Qué te parece? Si eso es todo Dos jugadores del Tormenta de Géminis le salen al paso Le roban el balón sin problemas en el primer movimiento ¡Y Up se lanza hacia adelante! ¡Está corriendo una velocidad increíble! ¡Ahora puedo verle! ¡Está aquí! ¿Cómo? ¡Bien cortado! ¡Así se hace! ¡Oh! Al parecer ahora juegan un poco mejor que antes ¡Nathan ha cortado el pase! ¿Ha sido capaz de predecir sus movimientos? ¡Mío! ¡Nathan! Ya es como el viento Por fin puede jugar de igual a igual contra ellos Es genial ¡Sorre inefugable! ¡Sorre inefugable! ¿Y ahora qué? ¡Nathan! ¡Rebate huracán! Esta es la velocidad Ahora puedo sentir el viento ¡Doya, Kevin! El veloz ataque del Rainbow les ha llevado hasta la portería ¿Será este el primer gol? ¡Rebate! ¡La gol! ¡Agujero negro! ¡Agujero negro! ¡El portero lo ha parado! ¡El Raymond no logra marcar! ¡Rayos! ¡Ha faltado poco! ¡Venga chicos! ¡Sigamos adelante! Está claro que necesitamos más velocidad ¡A la derecha! ¡Fansaje helado! ¡Sorre inefugable! ¡Sorre inefugable! ¡Donde tiene el ataque! ¡Menuda velocidad! ¡Muy bien hecho, Frost! Con la rapidez que tiene no hay ningún rival para él Es impresionante Si no llega a ser por la velocidad de Swan No hubiéramos podido pararle Por esa razón la entrenadora quería que hiciera de defensa La rapidez de defensa de Sound Frost No permite que Tormenta de Géminis tire a puerta ¡Ojo que el marcador sigue empate a cero! ¿Cuál de los dos equipos será capaz de romper esta situación? Así que ya están acostumbrados a nuestra velocidad Creía que teníais la peor capacidad de aprendizaje del universo ¡Pero eso se acabó! ¿Qué clase de formación es esa? ¡Atención! ¿Será capaz de tirar desde esa posición? ¡Astro remate! ¡Torre inescundable! ¡Altura! ¡No dejaré que entre! ¡Esperta en el fuego! ¡Gol! Tormenta de Géminis se acaba de adelantar en el marcador Y ahora mismo termina el primer tiempo ¿Lo habéis comprendido ya? Unos simples humanos jamás serán capaces de ganarnos Puede que sea una técnica impresionante, pero... ¡Maldición! ¡Mira que no haber podido parar ese tiro! ¡Me da una rabia! Con vuestras dos defensas juntas y la mano mágica Lo conseguiremos la próxima vez Chicos, los tres juntos ya lo tenemos casi hecho Frost, te permito que tires a puerta Quiero que subas a la delantera en el segundo tiempo ¿Qué? Hay que marcar goles enseguida ¿Eh? Pero, ¿entonces qué va a pasar ahora con la defensa? No te preocupes Creo que ahora somos capaces de responder a su velocidad Yo tampoco tengo problemas ¿Lo habéis entendido? Sí Pero bueno, ¿de qué estás hablando, Jude? Nos entrenamos para aumentar nuestra reacción a gran velocidad Pero necesitábamos tiempo para acostumbrarnos a la rapidez de ellos Por eso, en la primera parte nos hemos concentrado en defender la portería Ya lo entiendo Reduciendo el riesgo de que nos marcasen O sea, que era para acostumbrarnos a su velocidad Entonces, el haber dejado a Shao en la defensa fue solo porque... Porque necesitábamos su velocidad para que no nos rompiera por el centro ¡Está muy claro! Pero podría haberlo explicado desde el principio, ¿no? ¿Eh? Ya, pero haber encontrado la respuesta por nosotros mismos le da mucho más valor Eso es Para saber las respuestas no hay nada mejor que trabajar hasta sudar Ve hasta su portería y no pares hasta marcar Lo intentaré Bien, comienza el segundo tiempo Parece que han comenzado a reaccionar a nuestra velocidad No debemos bajar la guardia, Hanus Malditos humanos Les enseñaremos que desafiarnos es una locura que será castigada ¡Adelante, chicos! Tenemos que abrir su portería ¡Fantaje helado! ¡Qué rapidez la de Shao! ¡Es como una ventisca que vuela por el campo de juego! ¡Mi momento ha llegado ahora! ¡Agujero negro! ¡No! ¡Zaun vuelve a intentarlo contra su portería! ¡Aaah! ¡Gravitación! Muy bien, ahora sí que tengo ganas de marcar Menuda técnica Son increíbles Bueno, ahora le toca el turno a Tormenta de Géminis ¡Aaah! ¡Torre inexpugnable! ¿Otra vez? ¡Pásamela! ¡Saun! Tenemos que marcar goles, ¿no? Pues entonces mejor que me dejéis eso a mí ¡Cifras de potones! ¡Pero si no has podido marcar! ¿En qué estabas pensando? Tranquilo El espectáculo está a punto de empezar ¿Cómo pensarás salir esta vez? ¡Ya lo tengo! ¡Báile de llamo! ¡Una super técnica de Eric Eagle! ¡Ahí la hemos presenciado! ¡Pero otra vez! ¡Qué locura! ¡Lo lograste! ¡Y menuda técnica, por cierto! ¿Pero cómo lo supiste, Eric? Por una manía que tiene Así supe dónde se dirigía el pase ¿Una manía? ¿Los extraterrestres también tienen manías? ¡Eric Eagle les ha robado el balón una vez más! Vale, ahora dejadme a mí lo de chutar a puerta ¡Vale! ¡Deténle deprisa! ¡Ya estamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma ya! ¡Lo logramos! ¡Por fin hemos conseguido meterle un gol a la Academia Alius! ¡Ha marcado! ¡Kevin Dragon me ha conseguido marcar con una nueva técnica definitiva! ¡El equipo del Ray-Burn ha empatado el partido! ¡Qué bien! ¡Por fin lo has conseguido, Kevin! Dije que marcaría y lo he hecho. Esa técnica es una evolución del remate, Dragón. He decidido que se tiene que llamar remate en inverno. Que todavía no hemos ganado, ¿vale? Seré yo quien marque el gol de la victoria. Bueno, este partido tan al rojo vivo está a punto de llegar al tiempo de descuento. ¿Quién de los dos ganará el partido? ¿Nos han marcado un gol? Pero eso no es... Nosotros somos la Academia Alius. Unos simples humanos no pueden derrotarnos. Eso no puede suceder. ¿Qué? ¡Diam! ¡Defensa, que vienen! ¡Sí! ¡Dispáro! ¡Cósmico! ¡Váguen en tu nave! ¡El Muro! ¡Humano Mágica! ¡Humano Mágica! ¡Por la pena de las escuelas destruidas! ¡Y la rabia por ver cómo mancha el fútbol con destrucción! ¡Todo esto se acaba aquí y ahora! ¿Cómo? ¡Mark lo ha parado! ¡Viva! ¡Venga! ¡Al contraataque! ¡El Raymond está atacando a la contra! ¿Volverá a tirar Kevin? ¿Cómo la otra vez? Tenemos que ganar este partido, sea como sea. ¡Rápido! ¡No permitáis que tire a puerta! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Zaun! ¡Vamos a un tira! ¡Caben! ¡Vale! ¡Ruja con fuerza! ¡Ventisca Eterna! ¡Qué fuerza más impresionante tiene la ventisca Eterna! ¡El Raymond le ha dado la vuelta al marcador! ¡Toma ya! ¡Rampasa, Kevin! ¿Eh? ¿Ya está? ¡La victoria es nuestra! ¡Ha terminado el partido! ¡El Instituto Raymond ha derrotado a tormenta de Géminis de la Academia Arius! ¡Esta vez no habrá más destrucción por medio del fútbol! ¡La tierra está a salvo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado a los extraterrestres! ¡Sí! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Creía que nunca lo conseguiríamos! Esto es una locura. No podemos haber caído ante unos míseros humanos. Los terrícolas tenemos otro dicho al respecto. A la tercera bala vencida, ¿sabes? ¡Has conseguido defender la escuela! Claro. Os lo había prometido. ¿No os acordáis? ¡Muchas gracias, Frost! ¡Papá! ¡Lo hicimos! ¡Hemos ganado a los extraterrestres! ¡Sí! ¡Sí! Steve, Max, chicos, ganamos. ¡Hemos ganado! ¡Entrenadora! ¡Hemos conseguido ganar el partido! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Muchas felicidades! ¡No sabéis lo que habéis hecho! ¡Vais a conocer el auténtico horror de la Academia, Arius! Solo somos un equipo de segundo nivel. Porque la fuerza de Epsilon no tiene nada que ver con la nuestra. ¡Qué vergüenza, Hanus! ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡Oh, no! ¡Grandpa Lin! ¿Estáis listos para las consecuencias? Porque vais a ser exiliados. ¡Grandpa Lin! ¡Granpa Lin! ¡No! Somos Epsilon, equipo de primer nivel de la Academia, Arius. Ha llegado el momento de que los habitantes de la Tierra conozcan de una vez el auténtico poder de la Academia, Arius. El Silo La lucha contra los extraterrestres Parece que aún no ha terminado Ya se ha puesto en marcha La maquinaria Va a ser interesante El primer objetivo de Epsilon El equipo de primer nivel Es el Instituto Claustro Sagrado de Kioto Claustro contra Epsilon ¿Cuál será el resultado de este duelo? En el siguiente episodio de Inazuma Eleven El viaje de Epsilon Esto fue por el rojo vivo